hola mi gente de san miguel y mire estamos llevándoles a ustedes un pequeño vídeo de lo que es este este bonito lugar y esperando que a ustedes les guste vamos a hacer un pequeño recorrido aquí por el centro para que usted pueda ver cómo está el ambiente hoy en su ciudad san miguel ahí está muy bonito así es que vamos a seguir el recorrido por acá vamos a ir hasta allá a lo que este al parque para que vean un poquito cómo está el ambiente aquí aquí el sector donde esperan los buses que van para metro centro que van para el palo blanco mire qué rico de las frutas vamos a grabar los ocotes para que vean los ocotes que hay en san miguel miren qué bonito los ocotes bien ricos y los manguitos los mangos ya peladitos hay frutas también estamos a ver qué rico se ve todo riquísima 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 la fruta ahí está mango rallado también la naranjita el pepino no está todo sabroso lo voy a provocar cuando vean este vídeo y el amigo y con todos los poderes ahí está miren más y más y más frutas aquí sí a gusto viendo frutas solo verlas porque no la está muy bonita vamos vamos a ir vamos a ir al centro para que puedan ver también el ambiente por acá lo vamos vamos a ver lo vamos por acá por donde nos vamos por acá lo vamos por donde vamos vamos a ver no hay por donde irme aquí y por acá por acá o por acá mire está miren bien precioso lugar san miguel y pues su servidor misael gómez quieren mostrarles a ustedes vamos a caminar por acá a ver qué se nota a ver qué se nota vamos a caminar por acá para que vean un poquito veamos las ventas que hay por acá todo muy bonito acá en su san miguel así es que vamos a caminar o caminar vamos a caminar y pues miren este es el centro centro de san miguel el parque el parque de san miguel bien y qué bonito está precioso el lugar yo quería mostrarse lo de ustedes porque puede ser que ustedes pues extrañan mucho estas tierras y pues su servidor misael gómez les quiere traer un poquito de esto para que usted mire qué bonita la la esta es lo que es la la caldilla de acá de san miguel bien precioso todo y bonito miren qué bonito porque usted no lo ha visto y así conozca lo bien está muy bonito así es que vamos a seguir enfocándoles por acá para el centro para que vean un poquito más miren qué precioso está su lindo san miguel muy lindo verdad muy precioso andar aquí en este hermoso departamento san miguel el salvador así que muchísimos saludos ahí a toda mi linda gente migueleña vamos a hoy no voy a entrar al parque porque la vez pasada entre ahora vamos a ir los rectos a dar una vuelta a ver qué más vemos por acá por favor ahí compartamos el vídeo para que más personas lo puedan ver y puedan disfrutar de estos maravillosos que ando disfrutando yo como lo es nuestro lindo san miguel para que lo disfruten vamos a ir por acá vamos a estar un poquito del ambiente vamos a ir digamos al otro lado de otra cuadra tal vez vamos a ir también este es el san miguel a estas obras es el pancito también para que les provoque ahí está vamos a ver vamos a seguir caminando para que vean todo lo rico que se ve aquí en san miguel está la lencería también y aquí están los camotes y los zapotes vamos a ver qué más podemos encontrar por acá están los mangos de agua también los zapotes vamos a seguir caminando vamos a buscar a ver qué más hallamos así que vamos a seguir caminando ahí estábamos viendo de estos pollos pollos de hechizos que están aquí muy precioso va vamos a hacer que más ahí está mire qué bonito que vean todo todo lo que está aquí en san miguel para que lo disfruten que más recatables vemos aquí para mostrárselos que no buscando rescatar algo de lo que vemos para mostrarse los ustedes y el salvador y de qué bonito al estilo de misael gómez en este mes de febrero llevándoles a ustedes siempre lo mejor en vídeos para que usted lo disfrute a lo grande aquí están los guineos bien ricos miren las papayas las madarinas y todo para que les dé ganas de verlo para que les provoque un poquito ahí está saludos ahí para toda mi linda gente de san miguel andamos llevándoles a ustedes más contenidos para que ustedes la disfruten la tierra hermosa de san miguel la tierra del garrobo dicen por ahí voy a no sé la tierra del garrobo estamos ya a las orillas del mercado municipal y nosotros vamos a ir aquí está la olla venimos aquel día vamos a ir los forros a la vuelta nomás vamos a la vuelta hoy no me voy a meter a san miguel al mercado perdón luego vamos directo ahí dice el mercado bienvenido dice a plaza barrio dice ahí ahí está ahí es la plaza barrio no es el mercado entonces ahí está miren qué bonito acá tenemos la sacadera al en la plaza así que ahí está vamos a a caminar no hay para dónde llegar aquí si llegar a para allá para allá para allá porque todo está bonito lo mencionan antes de andar acá pero no hay para qué parte agarrar vamos a irnos por aquí vamos a irnos por aquí a ver qué vemos vamos a ir por aquí a ver qué vemos vamos a irnos por aquí a ver qué vemos vamos a irnos por aquí a ver qué vemos que no hay gente para llegar a ver qué vemos que no hay gente para ver qué vemos que ya está acá que estamos para ustedes con mucho cariño llevándoles a ustedes lo mejor en vídeo desde acá desde la linda ciudad de san miguel un poquito soleado y es esperativo más de mañana el vídeo pero habíamos pegado más y ha sido mejor porque ha habido más gente pero lastimosamente a esta hora ya está un poquito solo para que vean como este bonito aquí en su lindo hermoso san miguel saludos a toda mi gente linda de san miguel y por supuesto a toda mi gente linda de oriente y occidente y de todo el salvador porque no pues todo salvador muchos saludos esperando pues le gusta el vídeo estamos aquí que vamos a ver también están los alborotos 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 miro que es el volante un poquito y las semillas y las dulces de coco de todos que de todo en san miguel y pues para que se lo vea está precioso nuestro lindo departamento san miguel y su servidor misael gómez se los trae para que usted lo disfrute está lindo el lugar de verdad está lindo ahí está vamos a ir ya finalizando este vídeo esperando les haya gustado y pues nos vemos hasta la próxima con un vídeo más para ustedes de acá de su linda ciudad san miguel nos vemos hasta la próxima que dios les cuide y les proteja siempre soy san miguel en vivo